Hay uno que Cristo dijo, ¿desde cuándo le ocurre eso? Desde niños, hay niños atados por los demonios. Hay niños endemoniados. Por lo que ven en la televisión. Por lo que los padres le compran. Por videojuegos. Por el internet. Se les han metido demonios. Le fue la alabanza aquí. A mi amado. Hay que ungir los cuartos de nuestros hijos. Y hay que pedirle a Dios discernimiento y visión. A ver que muñeco hemos metido ahí que es del diablo. A ver que videojuego le hemos comprado que es de Satanás. Alaba la gloria de Dios. Y si tú ves que tu hijo o tu hija. Y tú dices, tú no eres tonto, tú sabes. Si usted está medio jaro, no te preocupes. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Métete en tres días de ayuno. Sí, pero nosotros queremos ir contra los demonios. Ay Señor, úsame con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Adora. Cristo para hacer frente al diablo hay uno cuarenta. Adora. Si tú estás viendo a tu hijo medio raro. Métete en tres días. Y después de esos tres días, ponle la mano encima. Que lo que haya ahí se va en el nombre de Jesús. Alaba. Lo digo o no lo digo. La Biblia dice que los padres, muchos de ellos entregaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Cuando usted le compra acá los tutis, usted es el que le mete a los demonios. ¿Se le fue el gozo aquí? Cuando usted que le pone los muñecos de Disney, que ya lo hemos dicho veinte mil veces. Que muchos de los muñecos de Disney están entregados a Satanás, al homosexualismo, al lesbianismo. Que el mismo Disney ha dicho públicamente, mi amado, y lo muestra en las películas. Amén. Gloria a Dios. Brujería. Santería. Amén. En pactos con el diablo. Levanta la mano y alaba a Dios. Pero uno predica esto y mañana más rápido van. Y se meten allí a Disney y le compran ahí el muñeco. Gloria a Dios. A veces son los padres los primeros responsables. Mi amado, de que demonios y espíritus inmundos estén dentro de los niños. Alaba. Cada vez que usted prende la pornografía, le abre puerta a los demonios. Se le meten demonios por los ojos. Alábalo si puede ahora. Por eso Dios te está diciendo, ¿se va él o me voy yo? ¿Sabes por qué Dios nos tiene que hablar así, mi amado? Porque nosotros, no, que yo quiero que Dios haga cosas grandes. Que yo quiero que Dios restaure mi casa. Pues Dios te está diciendo, o se van ellos o me voy yo. Pero los dos no pueden. Y cierro con esto. La Biblia dice, que si tu mano te es ocasión de caer. Aquí que se va a poner fuerte esto. ¿Sabes lo que dice? No que te la vende. No que te la acosa. No que vaya al médico, mira, ponme antibiótico ahí a ver si se me cura. ¿Sabes lo que dijo Cristo? Lo que te es ocasión de caer, tienes que cortarlo. Es la mano, arráncatela. Es el ojo, arráncatelo. Ah, ay Dios mío. Entonces si tú puedes decir, Dios mío, por donde están entrando los demonios, pon el televisor. Ay, aquí se va a poner bueno esto. Dios no te está preguntando, es Samsung, es LG, es vicio, es marca Hi, el de esas, el marca Chuchu Tren, de esas de las que hacen en China. Ah, lo compraste a dos por peso en el Black Friday, o te salió caro. Dios no te está preguntando eso. Si tú sabes que lo que está abriendo la puerta a los demonios, es la televisión, métele el batazo, el batazo que tú metías en el parque, métele ese batazo, a ese televisor y mátalo. Gilles decía que era el cajón del diablo, el cajón del diablo. Después predicó por ahí, le dijo, Dios, pero tú no decías que era el cajón del diablo. Él dijo, sí, sigue siendo el cajón del diablo. Y cuando tú, yo ni televisión veo, tú marcas el 2 y sale aquella nula. Nosotros hasta el directivi quitamos, ahora tenemos la antena, que lo que coge es 2.4 y yo no sé, y 11 será. Y 4.2. Tengo tiempo para eso. Y cuando, pero a veces le digo, déjame ver qué hay. Y el 2 y aquella es nula. Y en el 4 el otro es nula. Le fue el gozo aquí a la gente. Y que caiga el aguacero, a veces digo, déjame poner la cadena del milagro. Y yo digo, pa' afuera también. Fue el alabanza aquí. Dios mío, lo pedí a la vara en esta hora. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, un, dos, tres, probando, mi amado. Cristo dijo, lo que abra puerta a los demonios, si es que tú me quieres adentro, córtalo. Por eso hay muchachitas que tienen que cortar con el novio, porque el novio es la que, las que la amasa como pan. Hay muchachas que quieren buscar a Dios, pero siempre están cayendo en fornicación y en pasión desordenada con el novio. Hazle una preguntita nada más. Tú quieres saber si tú tienes que cortar o no. Hazle una pregunta. Mira, yo quiero buscar a Dios. Yo quiero que Cristo haga morada en mí. Vamos a casarnos. Hazle la pregunta de los mil chavitos. Ponle el hakimate. Alaba. Se le fue el alabanza aquí a la gente. Ah. Ah, adora. Se le fue el gozo aquí a dos o tres. ¿Cómo que hacen en ese juego? Le ponen el rey de frente. Ponle lo que dice el rey de reyes de frente. A ver, tráncalo ahí, adora. Que hay muchos novios de eso. Ay, no. Y sabe lo que Dios demanda. Córtalo. Ay, que si yo lo amo, que si yo lo quiero. Pues como que tenemos, enamoraste, desenamórate. Como te gustó, que te deje de gustar. Porque a mí no me venga con el cuento de que, que me muero. De muere en nada. Eso lo has dicho ya de diez antes que ese. Y tú sigues más viva que nunca. Déjate de tontería. Aquí hay que buscar a Dios. Mi amado, por encima de padre, madre, casa, carro, propiedad. Ay, adora. Mi amado, esto es una batalla real. O se van los demonios, o se va Cristo. Y eso lo decide usted. Yo creo que aquí, todos los que estamos aquí son muy inteligentes. Todos los que estamos aquí son muy inteligentes. Y si usted está ahí sentado, es porque yo sé que usted quiere a Cristo. Dentro de tu cuerpo y dentro de tu casa. Pero no diga amén. Y mañana, lunes. Venga a llamar a los demonios. Sí, porque aquí hay gente que. ¡Aleluya! Y después allá en la casa pasa un coraje. Y maldicen a Dios. ¿Le fue el gozo aquí a la gente? Si queremos a Cristo, que se note. Amén, mi amado. Póngase de pie, que hoy terminamos rapidito. A su nombre sea la gloria. Pero yo creo, mi amado, que estamos en un tiempo similar al que Elías experimentó. Donde Elías veía al pueblo divagando mucho. Inconstante. Que hoy quería a Dios y mañana quería a los bajales. Que hoy quería al Señor y mañana quería a los demonios. Que hoy sacrificaban a Dios y mañana sacrificaban a los demonios. Por eso Él tuvo que hacer esa pregunta. Escogeos hoy. ¿A quién vas a servir? Si Dios es Dios, pues sigue a Dios. Pero ¿sabes lo que dijo? Si Baal es Dios, sirve a la Baal. Mi alma bendice a Dios, mi amado. Cuando Cristo entra no te va a dejar ni medio demonio. Cuando Cristo entra, lo que está dentro, lo espíritu inmundo, ese hombre fuerte que te tiene destruido y destruido, se va. Se va, mi amado. Somos nosotros los únicos que tenemos la potestad de volver a dejarlos entrar. Mi alma bendice a Dios. Yo tuve una experiencia que jamás se me va a olvidar. Oiga, y oramos. Cuando yo vine a Cristo, Cristo me libertó. Espíritu inmundo que estaba dentro de mí salieron. Uno yo sabía identificarlos y otro todavía no me sé ni el nombre. Porque como según hay miles de ángeles, la demonología es grandísima. Y nosotros conocemos lo que Dios ha permitido que nosotros conozcamos. Pero hay cosas, mi amado, que Dios no le ha revelado al hombre, pero están en el mundo espiritual. Pero había uno que yo sabía identificarlo cuando lo veía en visiones. Porque siempre Dios me mostraba a ese demonio, lo personificaba con la persona que yo practiqué ese pecado. Siempre, no falla. Siempre que lo veo en experiencias que Dios me lo muestra, sé identificar cuál es porque me muestra la persona con la cual yo practiqué ese pecado. Y yo recuerdo, hermano Rumar, que en esa experiencia que Dios me dio, yo veo mi casa. Y me veo, hermana Zoraida, acostada en la cama de esa casa que yo vivía. Y como Dios no falle su palabra tampoco, mi amado, de momento miro por la ventana. ¿Y sabe quién estaba afuera? El demonio que me ataba. Y sabe cómo hacía, hermana Zoraida, había una ventana con una reja, pero el demonio se paraba y hacía. Trataba de mirar para adentro. ¿Qué estaba mirando? Cómo estaba la casa. Adora. Y mire, y buscaba con un afán. Buscaba. Y Dios me mostró la casa donde yo vivía, pero esa casa era yo. Ese demonio no quería entrar a mi casa de cemento, él quería entrar aquí. Y ahí yo pude saber que yo tenía que prepararme porque la batalla venía. Ese espíritu del mundo quería volver a entrar. ¿Y cómo lo vencí? Con ayuno y oración, palabra, sometimiento a Dios. ¿Usted entiende, mi amado? Esto es real. Si usted se descuida, se te meten demonios. Y hay gente, yo le llamo a los demonios silenciosos. Hay unos que hacen alboroto. Hay unos que botan espuma. Hay otros que gritan. Hay otros que se revuelcan como serpientes. Pero hay otros que están calladitos. Ay Dios mío, se le fue el gozo aquí a la gente. Ay, ay, ay. Hay demonios, mi amado. Que están escondiditos. Espíritu inmundos están escondiditos dentro de cuerpos. Y están ahí que no se manifiestan para nada. Porque, ¿cuál es el propósito? Que no sean sacados a la luz. Que nadie los note. Para ellos seguir destruyendo. Pero, ¿sabe lo que los saca a la luz? La palabra. La Biblia dice que cuando las tinieblas son puestas a la luz, se refleja lo que hay. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Mi alma bendice a Dios. Tenemos que ser sinceros, mi amado. Buscar a Dios con sinceridad. Y tomar una decisión crucial en nuestras vidas. Si queremos espíritus inmundos, queremos al Señor. Pero dos no hay. Dos no hay. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Sigue alabando, mi amado. Sigue adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Espíritu Santo. Lléname. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ay, que linda es la presencia de Dios, mi amado. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué, mi amado? Cuando yo pienso en la vida de saqueo. Que Cristo le dijo, saqueo. Es necesario que hoy yo me meta en tu casa. ¿Sabe por qué Jesús entró? Porque saqueo dijo que sí. Adora. Y dice la Biblia que cuando Cristo sale de esa casa. Ya saqueo estaba transformado. Y dijo, lo que yo me robé lo devuelvo. Y al que yo defraudece lo devuelvo cuadriplicado. O sea que cuando Cristo entró en la casa de saqueo. Demonios de mentiras salieron. Demonios de robo salieron. Demonios de estafa salieron. Alaba si puede ahora. Mire mi amado, yo veo tanta gente sufriendo. Tanta gente, gloria a Dios. Atada por pastillas. Atada por tantas cosas. Y yo digo, Dios mío, lo que le hace falta es que Jesús entre. Matrimonios que están destruidos. Y lo que hace falta es que Jesucristo entre. Gloria a Dios. Súbele el micrófono ahí un poquito a ella. Gloria a Dios. Alabanzas a Dios. Si el Señor te está diciendo, mira, si yo entro, eso se va. Adora. Si Jesús entra, la depresión se va. Si Jesús entra, amén, el suicidio se va. Si Jesús entra, el homosexualismo se va. Si Jesús entra, alabanza a Dios. Señor de gloria. Ay, 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 ay. Deja lo que entre. Deja lo que te arrope. Deja lo que te sature. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Yo quiero sentirte dentro de mi ser. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, lléname. Ay, mi alma te alaba, papá. Espíritu Santo, lléname. Oh, gloria a Dios, aleluya. 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 Ay, santo, ay, santo, ay, santo. Mi alma bendice a Dios. Mi alma bendice a Dios. Tú ves que hay gente, mi amado, que siempre está Mira, pido la oración Mira, órame Mira, órame por esto Mira, órame por aquello Alaba, pero no le abres la puerta Al que tiene la medicina Al que tiene la salida Al que tiene la respuesta Ay, 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 ay Yo no sé usted, pero yo no quiero demonios en mi cuerpo Yo no quiero espíritus inmundo en mi cuerpo Yo no quiero espíritus inmundo en mi mente Yo no quiero espíritus inmundo Paseándose por los pasillos de mi casa Yo no quiero demonios en mi cuarto Yo quiero la presencia de Dios Oh, Gloria Levanta tu mano y díselo, Señor, yo quiero tu presencia Ay, 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 yo quiero tu presencia Ay yo quiero tu presencia 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 Yo quiero tu presencia